México es un país del cual hay algunos lugares que tienen una mejor opinión que otros. Veamos cuáles son los 7 países del mundo que más quieren a México. Brasil tiene relaciones amistosas con México, los dos países más poblados de Latinoamérica y con más futuro para ser potencias tienen todo tipo de asociaciones y acuerdos bilaterales. Costa Rica se posiciona entre los lugares que más quieren a México. También está considerado uno de los países más similar en distintos ámbitos. España, según las encuestas a la población local, tiene en general una opinión positiva sobre los mexicanos. Lo que más se valora es su comida, cultura o playas. Rusia salió en las encuestas a nivel global como uno de los lugares con más aprobación sobre los mexicanos. Además, entre las dos naciones han existido en los últimos tiempos importantes relaciones económicas y comerciales. Chile está entre los lugares con más aprobación sobre México. Además, coinciden en distintas alianzas como la del Pacífico, de integración, de cooperación económica o de la organización de los estados americanos. Canadá, país con importante población de origen mexicano, destaca por tener en México a uno de los destinos turísticos preferidos a nivel mundial. Colombia se considera el país del mundo que tiene una mejor opinión sobre México. También destaca por ser al revés, Colombia, el país más aprobado por los mexicanos.